Bienvenidos a El programa Juntos Sumamos por Envigado El día de hoy nos encontramos con ustedes en el canal Tele Envigado Mi nombre es Sara Londoño y quiero acompañarlos en el día de hoy Para conocer todas esas estrategias y todas las acciones Que ha llegado el Hospital Manuel Uribe Ángel durante esta pandemia Nuestro personal ha puesto alma, corazón y vida para atenderlos a ustedes Nuestros ciudadanos y envigadeños durante todo este tiempo Durante más de un año para que su salud y su salud mental y física Sean estables durante este tiempo No han sido épocas fáciles Nuestro personal también ha sentido inconformidad, ha estado cansado Pero día a día nos levantamos con el corazón Para brindarles una atención con calidad y calidez También queremos agradecerle al alcalde de Envigado Braulio Espinosa Márquez Quien nos ha apoyado en la intervención del área de urgencias Y en la planta de oxígeno del hospital Este año, el año pasado Invertimos más de 10 mil millones de pesos Para la adecuación de infraestructura Y también para la capacitación del personal Compra de equipos médicos Insumos Y demás estrategias que implementamos Para que todos ustedes puedan vivir una atención con calidad y calidez Quiero invitarlos a que conozcamos a Mariana Villa Ella es psicóloga del hospital Manuel Uribe Ángel Y nos acompañará contándonos esas estrategias Que desde atención al usuario hemos vivido Mariana, buenas tardes y bienvenida Agradecemos ahora la oportunidad que nos brindan Para poderles contar nuestro acompañamiento Nuestra participación desde la oficina de atención al usuario Gracias a la identificación de todas esas necesidades que fueron surgiendo La oficina desplegó Desde el área de talento humano y mercado de ventas El programa de cuidando la salud mental del cuidador Donde incluíamos a todos los funcionarios El acompañamiento a los funcionarios Y a las familias de todos estos pacientes Donde de manera muy cercana Hacíamos el acompañamiento Desde brindarles la información del estado de salud de sus seres queridos Y el acompañamiento a todas estas situaciones mentales y emocionales Que fueron surgiendo de los funcionarios Bueno Mariana, nos hablaste de un tema muy importante El programa Cuidando al Cuidador Cuéntanos un poco más sobre esto Quienes intervienen en el programa Y qué hace el programa El programa Cuidando la salud mental del cuidador Como les conté inicialmente Se desarrolló desde la necesidad que estábamos Identificando a nivel emocional Con todo lo de la pandemia Digamos que de una manera preventiva Poder detectar situaciones que pudiesen intervenir O interferir en la atención de nuestros pacientes Entonces nos apoyamos con el equipo de psicología Con el equipo de psiquiatría Con la ARL Sura Y con el área de talento humano Entonces allí los funcionarios podían acceder A una cita directa con alguno de los psicólogos Nosotros hacíamos fuera los primeros auxilios psicológicos El apoyo emocional y el desarrollo y identificación de estrategias de afrontamiento Y hacíamos el acompañamiento Igual que con las familias Con las familias todos los días En horas de la mañana Nosotros realizamos una ronda En la unidad de cuidados intensivos Y en el servicio de urgencias De los pacientes críticos Donde se hace la ronda con el especialista Ellos nos brindan información oportuna Del estado de salud del paciente Y nosotros hacemos ese primer contacto Ese primer vínculo Que creo que eso contribuye mucho A disminuir esa ansiedad Esa incertidumbre de las familias Y que ellos se sientan acompañados en su proceso A pesar de que tienen que hacerlo De alguna forma distante Y que no pueden estar acá acompañando a sus pacientes Siempre les hemos intentado brindar Esa cercanía Y que no pierdan ese vínculo Con sus familiares Me hablabas que tuvimos una sinergia Con la ARL Sura Cuéntame un poquitico más Cómo fue esto Cómo se llevó a cabo Desde el área de talento humano Pues ya se tenía Digamos que una cercanía Con la ARL Sura Abordando diferentes situaciones mentales De los funcionarios Entonces, como les decía Hace un momento De manera preventiva Al saber que ya teníamos Algunos antecedentes de acompañamiento Nos apoyamos en El equipo de psicología Del Hospital Manuel Uribe Ángel Hacía ese primer acercamiento Identificando esas necesidades Fuera el apoyo emocional O el desarrollo de estrategias de afrontamiento Y el trabajo en equipo Entonces, ya nos apoyábamos en ellas Les informábamos y hacíamos unas reuniones Con una periodicidad muy continua Para irnos retroalimentando en las necesidades Que íbamos identificando Y poderles dar una solución oportuna En el área de atención al usuario ¿Cuántas personas están ahí? ¿Y qué roles cumplen? Bueno, en el área de atención al usuario Estamos tres psicólogos Johnny Arango Margarita Escalante Mariana Villa Que soy yo Cada uno con una especialidad O un enfoque que hace Y nos permite tener una atención Mucho más integral Yo soy especialista en cuidados paliativos Johnny en psicología clínica Y Margarita en intervenciones psicosociales Entonces, esto nos permitía abordar Desde diferentes perspectivas Todas esas necesidades que fueron surgiendo Y tenemos a la compañera Manuela Gómez Es una auxiliar administrativa Que también nos ha apoyado En todo este proceso También quiero saber ¿Cómo se vivió la llegada de la pandemia En el hospital? ¿Cómo lo vivieron los funcionarios? Desde adentro, ¿cómo se vivió? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Cuáles eran los miedos de los funcionarios Cuando llegó el virus? Inicialmente yo creo que todos Le tenemos temor a lo desconocido No sabíamos qué estaba pasando Cuando de alguna forma nos apoyamos En ir leyendo o referenciándonos En situaciones que estaban pasando A nuestro alrededor Y nosotros, como lo dijiste Desde esta mañana Desde que iniciamos el programa Hacer ese acompañamiento con calidad Y con calidez, ¿cierto? Pero yo creo que todos principalmente Sentimos temor por nuestra vida Por nuestra supervivencia Y cómo íbamos a brindarle al otro Lo que necesitaba Pero siempre nos sentimos apoyados A pesar de que Obviamente vivimos situaciones Estresantes a nivel emocional Era más el saber que Tuviésemos los recursos Para atender a todas esas personas Que llegaban al hospital Bueno, como nos decía Mariana Hemos atendido a muchísimas personas Y nuestro índice De satisfacción el año pasado Si me corriges Fue del 96.3% Entonces nos sentimos muy orgullosos De haber atendido tantas personas Haberlas atendido también Y nos iremos a un corte de comerciales Y después volveremos Para hablar de servicios Que han sido críticos En esta situación Hoy en el cumpleaños número 246 De este hermoso municipio Que habitamos Valoramos cada detalle Que ha sido partícipe En la construcción de su historia Cultura y territorio Nos sentimos afortunados Porque es una ciudad forjada Con pujanza y nobleza Que conserva en sus calles La memoria de un antaño Y en sus monumentos Se erige con orgullo La historia de un pueblo arriero Perseverante Y con calidad de vida Que bello es recordar Esos lugares llenos de fe Cultura y riqueza natural Unos testigos de la vida De muchas generaciones Y otros muestras del progreso De un territorio El cual ha estado habitado Por gente buena y trabajadora Herederos de un legado De ciencia, deporte y arte Valoramos la riqueza gastronómica Ambiental y humana Que nos rodea Esa exquisita morcilla La quebrada de la llorada Las flores El carriel El tiple Las palomas La ceiba Nuestra diversidad Y nuestros silleteros Hoy 14 de julio Nuestro municipio Envigado Cumple 246 años De fundación Una fecha importante Para resaltar Todas las generaciones Que le han aportado Al cambio significativo En la calidad de vida De los envigadeños Envigado No solo es el territorio Que habitamos Es nuestro hogar Nuestra riqueza Y gran orgullo Que lindo Es Envigado Juntos sumamos Por Envigado La educación Transforma vidas El día 9 de julio De 2021 Marcó la historia De nuestra ciudad Pues se reactivó La obra De la normal Superior De Envigado Con la cual Se verán beneficiados 2.700 niños Niñas Y adolescentes De primaria Bachillerato Y ciclo complementario Los estudiantes De este plantel educativo Se sienten orgullosos De ser normalistas De corazón Iniciamos la etapa De la obra Con la que el municipio Devolverá la esperanza A nuestro territorio Que sueña Con construir Un futuro A través del aprendizaje La obra Está contratada Para terminarse En 13 meses En julio Del otro año Agosto Para disponer Una fecha Precisa Recolir La directora Si me equivoco Agosto Más tardar Del otro año Debemos Debemos desear Y la guardia La normal Después de haber esperado Por cuatro años Esperamos finalmente Poder tener Nuestra institución Para que podamos disfrutar Crear nuevos momentos Y recuerdos Que son tan importantes Para nosotros Y más como institución Tan grande Volver a vernos Todos juntos En un solo lugar En Envigado Sumamos esfuerzos Para que con la construcción De la normal superior De Envigado Se pueda haber materializado El proyecto De su nueva sede Juntos Sumamos Por Envigado Nuestro personal Médico Y administrativo Ha entregado Todo durante Esta pandemia Sin embargo Sabemos que hay áreas Con mucho más Con mucho más Riesgo Como lo es Urgencias Y cuidados intensivos Mariana Tú que también Has vivido La pandemia De frente Cuéntanos Desde el servicio De urgencias Cómo se vivió La llegada Del virus Bueno Inicialmente La principal necesidad Fue ubicar La infraestructura Cierto Como darle Orden A la atención Se hizo La apertura De la sala De transición De pacientes Respiratorios Que se está Por el parqueadero De nuestro hospital Urgencias Póliza Se habilitó Únicamente Para pacientes Con necesidades Respiratorias Los cubículos O las camas Que tenemos En este espacio Son individuales Y nos permitía Digamos que tener Y proteger De manera más Oportuna Todo el tema De bioseguridad Además de las adecuaciones En infraestructura Mariana ¿Cómo más Ampliamos nuestra cobertura Para el servicio? Este tema De cobertura Es muy importante Porque nosotros Contamos En su momento Se contó Con la posibilidad De expansión De ocho respiradores En el servicio De urgencias Que esto nos daba La oportunidad De atender De manera Más integral Al paciente Que llegaba Crítico Respiratorio De hecho Nosotros Al contar Con esos Ocho respiradores Podíamos tener Pacientes críticos Intubados Hasta el momento Que tuviésemos Disponibilidad En las Unidades De cuidados Intensivos También se hizo Una alianza Con el Coordinador De hospitalización Donde se ampliaron Servicios Para tener pacientes También Con cuidado Hospitalario En nuestra Institución Tú desde El área De atención Al usuario ¿Cómo ayudas A las familias Que tienen Un paciente En urgencias? Bueno Nosotros Al igual Que en la Unidad De cuidados Intensivos Realizamos Una ronda A las Dos de la Tarde Donde después De pasar Con los médicos Que tienen Asignados A sus pacientes Salimos Al área Externa De urgencias A brindarle Información A la familia Y un tema También como Educación Sara Aprovecho Para contarles Pues porque Habían momentos Muy coyunturales Donde Entendemos El desespero De las familias Y la necesidad De conocer El estado De salud De sus seres Queridos Pero entonces Eso nos Ponía en riesgo De tener Aglomeraciones En la Entrada Entonces De alguna forma Nos permitió También Acercarnos A las familias Educarlas Y que confiaran En nosotros En el acompañamiento Que les estábamos Haciendo Y ellos Ya sabían Que después De las 2 De la tarde Nosotros El equipo De atención Al usuario De psicología Se comunicaba Con ellos Y resolvía Esas necesidades Específicas También También se desplegó Actividades O estrategias Para la entrega De las Del aseo Personal De los utensilios De aseo Personal De los pacientes Entonces También teníamos Asignados Todo un día En el servicio De urgencias Una persona Que recibía E ingresaba Al servicio Todo lo que El paciente Necesitara Para que la familia No tuviera que Exponerse Innecesariamente Adicionalmente Realizamos 9 videos Que están subidos En la plataforma De youtube Del hospital También Brindándoles A las personas A la comunidad Envigadeña Soluciones Para crisis Para duelo Atención psicológica Cuéntanos En que se basó Esta estrategia Para crear Esos videos Precisamente En esas necesidades Y en esa educación Que de pronto Detectamos Que nos hacía falta Y que nos Permitiera ese vínculo Entre el hospital Y las familias Que de pronto De una manera Más asertiva Pudiésemos ir Desplegando Todas esas necesidades Que íbamos Descubriendo Esto con el único fin De seguirlos Acompañando Y de brindarles Un acompañamiento Con calidad Y con calidez Es muy importante Que los visiten Que entren A nuestra página Que tengan acceso A esta información Porque de ahí Se pueden Mitigar Muchas Dudas Que de pronto Generan ansiedad Incertidumbre En las familias Es un material Realmente muy valioso Bueno Ahora nos vamos Con un video De uno de nuestros Funcionarios Donde nos cuenta Cómo vivió Estos momentos De crisis Hola buenos días Mi nombre es Ana Carolina Mejía Soy médica Del servicio de urgencias Del Manuel Uribe Ángel Queríamos contar La experiencia Que personalmente Tuvimos Con ese inicio De la pandemia Fue algo Muy angustiante Inicialmente Mientras estaba Toda la preparación Todos teníamos Dudas Inquietudes Sentimiento De incertidumbre Afortunadamente En el hospital Tuvimos ese apoyo No solamente De la preparación Con los insumos Y los espacios Sino también Esa parte psicológica En la cual Todos nos vimos afectados Nuestra vida Cambió radicalmente No solamente A nivel personal Sino también laboral Y nos tuvimos Que hacer muchos cambios Para seguir con este contexto Personalmente Yo soy diabética Entonces era también El temor De por mi enfermedad Asumir eso Pero bueno Afortunadamente Todo se ha podido seguir Nosotros seguimos Con el cuidado Que requerimos El hospital Nos ha dado mucho apoyo Pero definitivamente Necesitamos que la gente Se siga cuidando Porque es algo Que continúa Que sigue Y debemos estar Todos protegidos Volvemos nuevamente Al programa Juntos Sumamos con Envigado De la alcaldía De Envigado El día de hoy Estamos tratando El tema Del hospital Manuel Uribe Ángel Y las acciones Y las estrategias Que ha vivido Durante esta pandemia Continuamos con Mariana Y quiero hacerte Una última pregunta La pregunta es ¿Qué tipo de educación O qué enseñanzas Les hemos dado Al personal de urgencias Durante esta pandemia? ¿Se ha hecho algo secuencial? O cuéntame un poquitico Como de esa educación Es muy valiosa esta pregunta Porque nos da la oportunidad De contarles Que desde el área De urgencias Y desde el área De todos los jefes Se han venido Educando Y en constante Conocimiento Y aplicación De búsqueda De nuevos protocolos Los cuales De manera oportuna Y regular Se les comparte A los diferentes Funcionarios Y compañeros Para que estén Digamos que Con todas las bases Suficientes Académicas Respecto a las Diferentes Intervenciones De manera regular Se les comparte En grupo primario Se evalúan Estos protocolos Y se han realizado Evaluaciones Con el fin De ir Mejorando Nuestros estándares Bueno Mariana Muchísimas gracias Y antes de terminar Nuestro programa De hoy Queremos invitarlos A que no se despeguen De sus televisores Porque continuaremos Con el doctor Jaime Aquiles Intensivista De la unidad De cuidados intensivos Hoy en el cumpleaños Número 246 De este hermoso Municipio Que habitamos Valoramos Cada detalle Que ha sido Partícipe En la construcción De su historia Cultura Y territorio Nos sentimos Afortunados Porque es una ciudad Forjada Con pujanza Y nobleza Que conserva En sus calles La memoria De un antaño Y en sus monumentos Se erige con orgullo La historia De un pueblo arriero Perseverante Y con calidad De vida Que bello Es recordar Esos lugares Llenos de fe Cultura Y riqueza natural Unos testigos De la vida De muchas generaciones Y otros Muestras del progreso De un territorio El cual Ha estado habitado Por gente buena Y trabajadora Herederos De un legado De ciencia Deporte Y arte Valoramos La riqueza Gastronómica Ambiental Y humana Que nos rodea Esa exquisita Morcilla La quebrada La llorá Las flores El carriel El tiple Las palomas La ceiba Nuestra diversidad Y nuestros silleteros Hoy 14 de julio Nuestro municipio Envigado Cumple 246 años De fundación Una fecha importante Para resaltar Todas las generaciones Que le han aportado Al cambio significativo En la calidad de vida De los envigadeños Envigado Envigado No solo es el territorio Que habitamos Es nuestro hogar Nuestra riqueza Y gran orgullo Que lindo Es Envigado Juntos sumamos Por Envigado La educación La educación transforma vidas El día 9 de julio De 2021 Marcó la historia De nuestra ciudad Pues se reactivó La obra De la normal Superior Envigado 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 No sumamos esfuerzos Para que con la construcción De la normal Superior De Envigado Se puede haber materializado El proyecto De su nueva sede Juntos sumamos Por Envigado Volvemos nuevamente Aquí al programa Juntos sumamos Por Envigado Ahora tenemos Como invitado Al doctor Jaime Aquiles Rincón Él es intensivista Del hospital Y además Es uno de los especialistas Que más ha estado De frente A esta pandemia Doctor Bienvenido A nuestro programa Muchísimas gracias Buenas tardes Doctor Queremos saber Cómo se preparó El área de UCI Para la atención De una pandemia Que nadie esperaba Bueno Lo primero que se hizo Cuando estaba empezando La pandemia Fue empezar A proyectar La expansión De las unidades De cuidado intensivo Debido a que sabíamos Que iba a ser necesario De ese modo Ya cuando Empezaron a llegar Los pacientes Ya estábamos preparados Ya teníamos Una expansión importante Sobre las 14 camas De cuidado crítico Que había inicialmente Antes de la pandemia Ya pudimos abrir 20 unidades más Esto se hizo Con un tiempo De preparación suficiente Fuimos uno De los hospitales Mejor preparados En ese sentido Respecto a que Tuvimos El tiempo necesario Para conseguir Los equipos adecuados Ventilación mecánica Monitores Y se dispuso De todo esto Pudimos dar Una atención Oportuna Rápidamente Habiendo más Que duplicado La capacidad De cuidado crítico Por otro lado Pues también Hicimos una preparación Respecto a la capacitación Del personal Estuvimos muy atentos A la información Que empezó a venir Rápidamente De la pandemia En la atención En China Inicialmente Luego en Europa Eso nos dio tiempo De informarnos Respecto a los tratamientos Las tendencias De la gravedad De los pacientes Las estadísticas Respecto a cuántos Se agravaban Cuántos Eran los que llegaban A unidades de cuidados Intensivos Entonces también Ya tuvimos La oportunidad De empezar a dar Un tratamiento Más efectivo De lo que pudieron Haber tenido oportunidad En la China Y en Europa En donde ellos No tenían un antecedente Nosotros tuvimos Esa ventaja ¿Y qué cambios Se presentaron En el área de UCI En atención Y en Respecto a Por ejemplo Tener a un acompañante Al lado Eso sí Produjo una presión Mayor Sobre los familiares Normalmente En cuidados intensivos Los tiempos de visita Son limitados La tendencia Ha sido a extender Más el tiempo De compañía De los pacientes En cuidado crítico Eso Hemos visto Que tiene un impacto Positivo En la evolución Del paciente Sin embargo En la pandemia Pues se produjo Una restricción Muy importante Para el ingreso De los familiares De modo que Como tuvimos Que suspender Las visitas Por una directriz Nacional Debido a que Ya no se podía Ingresar a los hospitales A no ser que se tratara Del paciente Tuvimos Tuvimos un apoyo Muy importante De parte del departamento De psicología En el cual Haciendo un enlace A través de ellos Pudimos enviar Una información Diaria A los familiares Por vía telefónica Desde la mañana Temprano Y ya en las tardes Nosotros también Hacíamos nuevamente La información Entonces Pudimos estar Por lo menos Más cerca de ellos Y les pudimos Dar un poco De tranquilidad Teniendo en cuenta Que no podían venir A ver a sus familiares Bueno Sabemos que también La parte emocional Influye mucho En la recuperación De un paciente ¿Cómo se trató Este tema En el área? La parte emocional Con un paciente De cuidado crítico Es súper importante Es un evento Muy difícil Para la vida De una persona Es un evento En el cual Está en una situación En la que está En riesgo De fallecer Durante ese periodo De tiempo Además Está bajo sedación Hay momentos En los que Se disminuyen Los niveles de sedación Y los pacientes Empiezan a despertar Tienen periodos De desorientación Agitación Etcétera Aquí es supremamente Importante La compañía De sus seres queridos De sus familiares Para ayudarles A pasar en ese En ese proceso En el cual Están despertando Y están regresando Otra vez a un estado De conciencia De modo que El apoyo psicológico Y el apoyo emocional Es muy importante Para la evolución Del paciente Bueno Me comentabas Al principio Que tuvieron un apoyo Invaluable Del equipo de atención Al usuario De psicología ¿Cierto? También queremos saber Cómo se ayudaron Ustedes Por ejemplo Del resto De personal Es decir Todos estábamos Muy asustados Cuando llegó La pandemia ¿Cómo lo vivieron Ustedes Desde su servicio Y cómo Y cómo apoyaron Ustedes Atención Al usuario Para que pudieran Brindarle salud mental A todos ustedes En el área De urgencias De unidad De cuidados intensivos Perdón Pues ahí el apoyo Se da De parte de nosotros Dando una información Objetiva Acerca de lo que sucede Con el paciente crítico Cuando un paciente Llega a una unidad De cuidados intensivos Hay mucha preocupación Respecto a la inminencia De muerte Que puede presentar El estado crítico Entonces Nuestro Nuestra Aporte Respecto a A este tema Sería Dar una información Objetiva Poder establecer Un pronóstico Dar una información Adecuada En los casos En los que veíamos Que había Un buen progreso Y que sabíamos Que ya había indicadores De que los pacientes Podrían salir adelante Tratando obviamente Siempre de mantener Los datos reales Con una expectativa Adecuada Pero dando una información Precisa Para que las personas Tuvieran la capacidad De entender bien Lo que estaba sucediendo Y con una información Completa Que insisto otra vez Eso es muy importante La información Que tuvimos Oportunidad de tener Apoyo de parte De psicología Y luego nosotros La reforzamos Con la parte médica Toda esa información Completa hace también Que los familiares Estén más tranquilos Porque tienen La respuesta A todas sus inquietudes Y eso les va dando Tranquilidad No están en la oscuridad Pensando simplemente Que su familiar Está en cuidado crítico Y ya Sino que ya Teniendo información Más detallada Van entendiendo Cómo es el proceso Y eso también Les da mucha tranquilidad E incluso Los prepara En el caso En el que también Había desenlaces Que no fueran positivos También Entendieron durante Todo el proceso Y eso Les permitió Asumir más El caso De ese desenlace Negativo Cuando se presentó Bueno Sabemos que Ha habido días fáciles Días muy difíciles Y días muy complicados Pero quiero saber Qué se siente Cuando ustedes ven Que un paciente Evoluciona bien Qué se siente Ya por fin Decir Vas a salir De cuidados intensivos Si vas a una cama De hospitalización Eso es Siempre ha sido Muy emocionante Sacar un paciente De cuidados intensivos Hacia hospitalización Y luego De salir de casa Y ahora Después de la pandemia Obviamente Ha sido Aún más emocionante Pues porque Es una enfermedad Catastrófica Que nos ha puesto A trabajar mucho Y hemos visto Un aumento Desbordante De casos Y de casos graves Eso nos produce Mucha satisfacción Y mucha emoción Cada vez que vemos Que un paciente Sale hacia su casa Doctor ¿Y qué recomendaciones Le daría A las personas De envigado Sobre la vacunación Y las medidas Del autocuidado? La recomendación Es con firmeza Que acudan A los centros De vacunación Que se pongan Las vacunas Las vacunas Son el único Medio Con el que Nos podemos Proteger rápidamente De que se Dispersen Las infecciones Y es una manera Mucho mejor De controlar La infección Que simplemente Permitiendo que Toda la población Se infecte La vacunación Permite que Si nos infectamos Tengamos una evolución Mucho mejor La vacunación Evita que Lleguemos a cuidados Intensivos En la mayoría De los casos Entonces La recomendación Es por favor Vayan a vacunarse Y todavía Mantener A pesar de que Estemos vacunados Las medidas Principales De aseo De manos El uso De tapabocas Y el distanciamiento Bueno doctora Aquiles Muchísimas gracias Por acompañarnos En el programa De hoy Adicionalmente Quiero contarles Que el hospital Manuel Uribe Ángel Ha realizado Diversas investigaciones Sobre todo En el tema De la pandemia Una de estas Fue Cómo preparar Un hospital Para enfrentar Una pandemia Y adicionalmente Se hizo la investigación De oxígeno Cánula nasal De alto flujo Donde Lo que nos permitió Tener mucho más pacientes Sin una ventilación Mecánica Y nos permitió Disminuir Los índices De mortalidad Teniendo los menores En los hospitales Del departamento Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy en el programa Juntos Sumamos por Envigado Aquí con el hospital Manuel Uribe Ángel Chau Chau